Se encuentran presentes el rector de la institución, Joaquín Surroca, y el equipo que forma parte de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón. También se encuentran representantes del equipo de la Secretaría de Deportes de Villa Mercedes. Agradecemos con un aplauso, por favor. Gracias a todos también por formar parte de este acto. Bueno, seguidamente, y en primer término, vamos a escuchar la palabra de Diego Rolón, presidente de la institución. Hola, muy buenas tardes a todos. Como primera medida quería agradecerle a cada uno de ustedes por llegarse a este acto. La verdad que estamos muy felices. Agradecer a las familias de la institución, el Club Deportivo Azul del Este, a todos los niños, a todos los representantes que tenemos de las autoridades, como el rector Joaquín Surroca, también a Mario Echeverría, a la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Villa Mercedes, y que siempre, de una forma u otra, han estado acompañando. Y hoy se me viene a la cabeza, a la mente, aquel 27 de mayo, cuando nos juntamos por primera vez acá, cuando nos daban la noticia que nos incluían al plan integral de obra para clubes de fútbol. Y la verdad que desde ese momento empezamos a soñar, a creer que es posible. Y bueno, hoy lo estamos viviendo, lo estamos palpando a la vista. Y los chicos, bueno, lo van a empezar a disfrutar en muy corto plazo. Y por hoy, por hoy, ya tenemos el cierre de perimetral, como se había comprometido en ese momento, Joaquín. Así que bueno, solamente palabra de agradecimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, hace uso de la palabra el rector de la Universidad Provincial de Oficios, Ingeniero Joaquín Surroca. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía el presidente, agradecemos la presencia de todos aquellos que hoy han venido a este hermoso lugar y a este hermoso acontecimiento. Estamos aquí, por un lado, como nos habíamos comprometido con Diego y con ustedes, en la de conseguir este, precisamente este lugar, como el predio que a partir de ahora pertenece a Azules del Este. Un predio realmente ubicado en un lugar estratégico de la ciudad de Villa Mercedes. Un predio que tiene 9.300 metros cuadrados de superficie. 172 por 54. O sea, fantástico para poder comenzar a desarrollar todas las actividades en este club tan joven. Tan joven que seguramente esta va a ser la plataforma para muchos logros que seguramente van a venir en el futuro. Por otro lado, nos comprometimos con el cerramiento también. Y bueno, aquí lo tenemos. Un cerramiento que está hecho con placas y postes de hormigón con una longitud de aproximadamente 480 metros lineales y dos portones metálicos. Una obra que también le da a este club la posibilidad de tener un lugar confinado, seguro, para que los niños puedan comenzar a desarrollarse y a practicar deporte en este lugar de la ciudad. Siempre que vamos e interactuamos con los clubes, lo que hacemos es felicitar a aquellas personas que toman la responsabilidad de conducir un club con todo lo que ellos significan, con el sacrificio y el esfuerzo que tienen que ponerle para que estas instituciones crezcan. Estas instituciones, que en particular aquí, la que preside Diego, que hace que cuidemos a nuestros niños, que estos niños sepan lo que es ganar y perder, lo que es la disciplina, lo que es un reglamento, lo que es el esfuerzo para conseguir un objetivo. Pido un aplauso para esta comisión directiva. Que seguramente, Diego, qué responsabilidad que tenemos de aquí en adelante, simplemente decirte que contá con nosotros, siempre vamos a estar a tu disposición, independientemente del lugar en el que nos encontremos en el futuro, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a personas como ustedes que llevan adelante esta gran misión, esta noble misión de cuidar a nuestros niños. Muchas gracias a todos. Gracias, Azules del Este. Muchísimas gracias al ingeniero Joaquín Surroca, rector de la Upro. Y para finalizar este evento, este acto, un momento muy especial, porque vamos a invitar a todos y a todas las presentes al corte de cinta. Principalmente también a los más chicos, porque van a formar parte del corte de cinta. Así que los invito a que se ubiquen a mi lado izquierdo, que se encuentra la cinta aquí. Y también a los medios, a los periodistas, se pueden ubicar del otro lado de la cinta, que se va a realizar el corte, para poder tomar mejor las fotografías y las tomas que quieran realizar. Por supuesto. Gracias. Bueno, empieza el corte de cinta La señora de verde, gracias Bueno Dos Vamos Muy bien Bueno, está el corte de cinta En este momento En este club Azul del Este Y todos los chicos obviamente ilusionados Con este hermoso club Que hoy abre la inauguración De lo que va a ser De aquí en más Y en adelante Así que nuestras felicitaciones A todos Los que apostaron Que hoy tienen Este hermoso predio Aquí en la ciudad de Villa Marsella Muchísimas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos